Saludos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a ver el top de los mejores primera bases de todo el juego. También habrá menciones honoríficas y como pueden ver en pantalla van a ser los criterios de cómo voy a juzgar estas cartas para no hacer tan larga esta introducción. Y pues antes de entrar al top, deja abajo en los comentarios cuál es tu top de segunda bases en todo el juego, cuáles pondrías y qué cambiarías al final del video cuando termines de verlo. Y pues si quieres ver más videos de esto, regálame tu like y tu suscripción y activa la campanita para que no te pierdas de más videos como esto. Entonces vamos a entrar al video en cuestión. Entonces en el número 10 se encuentra Ozzy Alvis. Como ven, Ozzy Alvis es una segunda base que es Switch Heater, que eso le da un plus a la hora de batear. Y tiene 95 de contacto y 90 de poder contra derecho, 122 de contacto y 105 contra zurdos. Tiene 87 de velocidad y 73 de velocidad. Aquí en segunda base valoramos más la velocidad. ¿Por qué? Porque uno puede alcanzar más bolas que están al medio del terreno de juego para que no sean hit. Entonces, ¿por qué esta carta está en el top 10? Primero, si tuviera mejores atributos contra derechos, obviamente estaría más alta. Y segundo, su brazo. Tiene buen swing, inclusive los atributos de él se reflejan en el juego si mete un buen swing. Sus atributos, lo único malo es que no tiene tanto brazo y la velocidad. Lo ideal en segunda base es tener 75 de velocidad. Entre 70 y 75 de velocidad está bien. Él cumple la meta de la velocidad. Pero lo único malo es que él no tiene tantos atributos buenos contra derechos. Y eso es lo que más quiere de un Switch Heater. Especialmente ahora que, como dije al principio, que te enfrentas a más jugadores derechos que zurdos. Lo ideal es mejor tener una ventaja contra derechos. Pero nada, o sea, Elvis es muy bueno y por eso cubre el top 10 del top. El segundo sería DJ LeMahieu. Como ven, DJ LeMahieu es una de las mejores cartas de este juego. Bateando, como ven, él tiene 125 de contacto para ambos lados, 108 de poder contra derechos y 78 de poder contra zurdos. Tiene 86 de velocidad, 86 de fildeo, 61 de brazo y tiene 43 de velocidad. Entonces, esta carta, ¿por qué está en el top 9? ¿Por qué? Aunque tenga su atributos primero, su swing no es muy bueno. Su swing se siente rarísimo. ¿Por qué? Porque el swing está diseñado para batear la rifle, pero, irónicamente, los picheos pegados son muy lentos. Para él tiene un swing muy lento para batear. Y, segundo, él no tiene la velocidad necesaria para ser segunda base. Él puede ser bueno para tercera base, pero no es muy bueno para segunda base. Pero alguien que se acostumbra a su swing, puede batear muy bien con él. Y la bola sí sale duro si mete el buen swing. Pero el resto, no es muy bueno que digamos en segunda base. Pero para batear es una máquina de bateo. Y algo que le añade valor es que se puede prestigiar. Como él tiene máximo contacto, aumenta su poder de 111 a 81. Así que él está en la meta del poder. Y tiene 89 de fildeo, casi diamante. Y se le aumenta un poquito la velocidad. Sería como tener a Kurisiger en segunda. Obviamente, pues, esta carta sí da algo más que desear. Porque tiene muy poco brazo y muy poca velocidad. Pero, la verdad, es muy buena a la hora de batear. Pero si le manejas el swing, que es muy lento, puede salir adelante con esta carta. Entonces, en el número 8 sería Jackie Robinson. Como es Jackie Robinson, tiene básicamente contacto al máximo, 119 y 122. Y tiene poder decente, que es 80 y 79. Como es, esta carta tiene muy buena velocidad y tiene muy buen fildeo. Entonces, esta carta, la verdad, batea muy bien. Aunque no he bateado mucho con él. Porque casi lo usé muy pocas veces. Lo usé en 14 juegos, pero pues casi no batié con él. Lo usaba más de Pinch Runner. Pero, la verdad, él tiene un swing decente. No es ni bueno ni malo. Pero, aquí es donde falla la carta. La bola sale muy suave del bate de él. Obviamente, sí, esta carta es muy buena para meter hits y extra bases. Pero para meter home runes y eso no es muy buena. Pero esta es una de las pocas cartas que, si quieres un hit o un extra base, esta carta te lo consigue. Y la versatilidad de posición es muy buena. O sea, incluso te puedo jugarle field sin perder la defensa oro. Pero, y también conseguirlo es algo complicado. ¿Por qué? Tienes que completar el programa de Jackie Robinson, que tienes que hacer muchas cosas con él. Y por eso, por estas razones, está en el top 8. Es muy buena carta y la recomendó si están iniciando para sacar un segundo base. Pero se demora un poquito en sacar. En el top 7 nos encontramos con Joe Morgan. Joe Morgan, como ven, tiene 123 de contacto contra derechos y 107 contra zurdos. Y 84 y 67 de poder contra derechos. Tiene excelente fildeo, 92 de fildeo y 72 de brazo. Decente. Alguien que tenga 70 de brazo es muy bueno para segunda base. Y eso es lo que más, lo que le añade mucho valor a esta carta. 92 y 99 de velocidad y de robo. Como esa carta es muy buena contra derechos. Es buenísima. Pero que lo, porque Joe Morgan está en el top 7. Primero, su swing. Él tiene el parado muy cerrado. Y incluso como él le dice Sibaño, le dice codito. Porque él movía el codo así. Era por una mecánica de bateo que le habían enseñado a él. Que esa mecánica le dio el éxito en la vida real. Y también sus atributos contra zurdos. Digo, no hay que priorizar tanto los atributos contra zurdos. Porque no te vas a enfrentar tanto contra zurdos. Pero 67 de poder contra zurdos. Y algo más que decía. El contacto está decente. Pero el poder sí está muy malo contra zurdos. Básicamente tiene más poder el Freeman. El Freeman Life Series que si no estoy mal. Entonces pues da más que desear su poder contra zurdos. Pero, pero. Si esta carta contra derechos batea muy bien. Y si te acostumbras a su swing. Está muy bien. Y en la atributa, así en el juego. Muchos goods a veces van de frente o se quedan. Y no mete así muchísimos hits que digamos. Pero así de buena carta es excelente. Pero si se acostumbra a su swing. Y si saben batear con él. Pues bueno, eso fue Joe Morgan en el top 7. En el top 6 está Ryan Sandberg. Eso va a ser un algo controversial. ¿Por qué? Eso lo voy a decir más adelante. Como es una carta excelente. Tiene muy buen contacto contra derechos. 104 y 113 contra derechos. 86 de poder. Y 83. Básicamente poder en los 80. Que ese es el objetivo de la meta. 92 de defensa. 78 de brazo. Excelente para un jugador de segunda base. Y 80 de velocidad. Que está. Perfecto. Pero ¿por qué esa carta está tan baja? Su swing. Muy pocos pudieron dominar el swing de Ryan Sandberg. Yo lo dominé. Y me fue excelente con él. Como es 321 con Sandberg. 51 honrones con él. Fue mi segunda base. Principal hasta que empecé a usar mi creado más. Y lo bueno de esta carta. Es que se puede prestigiar. Como es en prestige. Todos los atributos importantes. Se le suben a 3. Se le suben más 3. Como es 107 de contacto. 116. 89 y 86 de poder. Se le suben mucho el poder. 95 de defensa. Y 83 de velocidad. Y 81 de brazo. Que para un segunda base es excelente. Tiene defensa diamante. Pero esta carta está baja por su swing. Su swing no es muy bueno. Y me vine a percatar cuando usé la prestige de él. No me fue muy bien con la prestige de él. Que para picheos pegados. Tienes que jalar muchísimo la bola. Y para picheos afuera. Tienes que esperar demasiado. Así que es un swing bastante raro. Pero eso sí. Si sabes dominar su swing. Esta carta batea demasiado. Y la carta es gratuita en el XP Reward Path. Por esta razón. Esta carta está en el top 6. En quinto lugar. Tenemos a Roberto Alomar. Como es Roberto Alomar. Tiene 108 de contacto. Y 118 contra zurdos. Y tiene 78 y 77 de poder. Que es nada mal para un segundo base. Porque la segunda base no tiene mucho poder que digamos. Y mira esto. 98 de fildeo. 85 de brazo. Excelente. 83 de velocidad. Y 84 de robo. 94 de robo. Entonces esta carta. Como es switcheater. Es ambidiestro. Que eso le da un valor excelente a esta carta. Esta carta batea muy bien. Como era ahí batea el 85 con él. Cuando la tenía. Yo la compré hace tiempo. Cuando recién había salido. Y metí un jorrón con él. Esta carta tiene muy buen swing. Muy buenos atributos. Muy buena defensa. Pero porque está en el top 5. Si él debería estar más alto. ¿Cómo se consigue? Por la forma que se consigue. Battle Royale. Tenemos que ir 12-0. Para sacar esta carta. Entonces. No muchos tienen acceso a esta carta. No muchos pueden conseguirla. Y a veces. En el después. Por esta razón. Por esta razón. Del 12-0. Está en el top 5. Si fuera recompensa de World Series. O algo así. Sería más alto. Sería. Estaría más alto en el top. Pero por el 12-0. Si. Si. Se dificulta algo conseguirla. Como cuarto lugar. Tenemos a Robinson. Kano. Uno de los mejores bateadores. Segunda base. De todo el juego. Excelente swing. Excelentes atributos. Y tiene defensa moderada. ¿Por qué defensa moderada? ¿Por qué? Porque a veces. Robinson Kano. No llega a las bolas. ¿Por qué? Por su velocidad. Y a veces. Como que las animaciones de Kano. Juegan tan relajado. Que a veces no van. No van hacia. Directamente. A agarrar. A agarrar la bola. Él incluso. Gracias a eso. Yo perdí un juego con él. Un juego muy importante. Y la verdad. Lo terminé vendiendo al instante. Y algo que también. Analizando más tarde. Algo que le pierde valor. Es su contacto contra derechos. El contacto es muy bajo. Para. Para enfrentarte a un derecho. Aunque obviamente. Si juegas en Alastar. En Alastar. Está bien. Pero para Hall of Fame. Y Legend. Esta carta. Sí. Ahí sí pierde su valor. Entonces. Como él tiene 88 de contacto. 121 de poder. 104 contra zurdo. Y 116 de poder. Que si tuviera el contacto. Derechos contra zurdos. Esta carta estaría. Estaría más alta. Y si tuviera un poquito más de velocidad. Pero el resto. Él tiene un muy buen swing. Muy buen. Muy buenos atributos bateando. Pero lo único. Que le critico. Es el contacto. Y él. Como juega la carta defensivamente. Dentro del juego. Por eso. Por eso. Él pierde mucho valor. Pero el resto. Él batea demasiado. Entonces. En tercer lugar. Tenemos a Craig Vigio. Como es una de las mejores cartas. En promedio. Que tiene. Que batea mucho. Corre mucho. Y agarra muchas bolas. Que tiene. 106. 107 de contacto. 79. Y 80 de poder. Nada mal. Tiene 88 de fildeo. 80 de brazo. Excelente. Y 90 de velocidad. Para ambos. Entonces. Esta carta batea demasiado. Yo bateé mucho con él. Ha sido una de las cartas. Que más he utilizado. Y más. Y que más he bateado. Los atributos de él. Él tiene muchísimo más poder. De lo que cuenta ahí. Él tiene por ahí. Un 85. 90 de poder. Y tiene un muy buen swing. Bueno. Algo que le ha. Plus a esta carta. Es que se puede prestigiar. Yo saqué su prestige. Y obviamente su prestige. Tiene 100. Básicamente 110 de contacto. 82 y 83 de poder. Que para una segunda base. Eso es excelente. 99 de fildeo. Fildeo diamante. En segunda base. Y 93 de velocidad. Y esta carta se consigue. Sacando de las colecciones. Así que es mucho más fácil. Que un 2 y 0. Entonces. También porque está en tercer lugar. Porque los otros dos jugadores. Que están abajo. Tienen mejor swing. Incluso mejores atributos que él. Y ahora. Es una de las mejores cartas. Que puedes conseguir. Incluso conozco mucha gente. Que todavía la sigue usando. Pues nada mal. Este es Creek Billion. El top 3. En el número 2. Tenemos a Gavin Locke. Una de las cartas más infravaloradas. Que existen en el juego. Bateando contra derechos. Él tiene 114 y 108. Respectivamente. Y contra zurdo. 91 y 98 de poder. Tiene 90 de fildeo. Y 80 de velocidad. Así que no es nada mal. Es una carta que es muy buena alrededor. Y como ven. Como ven el argumento principal. Que esta carta es el número 2. Primero su swing. Su swing es excelente. Uno de los mejores swings. Que yo he utilizado. En este juego. Y segundo. Sus atributos contra derechos. Como hay 114 y 108. Vas a matar derechos. A diestra y siniestra. Esta carta. Tiene su swing. Uno de los mejores swings de este juego. Como ven. Aunque lo usé poco. El ciento. Me metió un home run. Y pues. Y me metió 4 hits. En esos 3 juegos. Y algo más que puedo hacer. Es que yo utilicé su prospecto. Algo que también levanta. Es que yo probé mucho esta carta. La de prospecto de él. Y obviamente sé cómo se maneja su swing. Como ven. Tiene 394 y 13 honrones. Con esta carta. Esta carta era. Esta carta. Hubo un tiempo. Que yo tenía la baraja de él en 800. Porque esta carta era muy buena. Tiene uno de los mejores swings. Para un segunda base. Así que. Se lo recomiendo demasiado conseguirla. Entonces. Como menciones honoríficas. Tenemos. Como menciones honoríficas. Tenemos. Tenemos tres cartas. La primera sería Rotkaru. Que tiene básicamente. Máximo contacto. Pero eso sí. Tiene muy poco poder. Y la defensa no es tan buena. Pero eso sí. Tiene mucha velocidad. Entonces. Es porque esta carta es. Está en la mención honorífica. Primero. Obviamente el contacto. Va a ser muy buen. Y segundo. Esta carta es un glitch. Esta carta. En realidad. Tiene como 80 de poder. Para ambos bandos. Esta carta. Contra mí. Me ha matado demasiado. Esta carta. Ha sido un jorrón automático. Cada vez que le lanzo. La arabe la usé solo una vez. Y me metí un hit. Y eso es lo bueno. De tener buen contacto. Tiene incluso un muy buen swing. Pero. En el departamento. De la defensa. Sí. Ahí sí. Gustaría tener algo más. Para una carta así. Obviamente a veces. El factor contacto falla. Porque lastimosamente. Acá tienes que tener buen poder. Incluso algunos perfect. Se quedan. Así que. Gustaría tener un poquitico. Más de poder. Y si tuvieran un poquito. Más de poder. Tipo 70. 70. 75. Estaría en el top 10. La segunda mención honorífica. Sería Daniel Morph. Entonces. Como ven. Tiene 125 contra derechos. 114 de contacto. 85 de poder. Y 74 de poder. Contra zurdos. Y tiene 79 de fildeo. Y 42 de velocidad. Entonces. ¿Por qué está en la mención honorífica? Porque esta carta batea. Demasiado. Batea demasiado. Aunque no. No lo sé mucho. Pero. Las veces que lo usaba. Esa carta tiene uno de los mejores swings. De todo el juego. Es un swing rapidísimo. Y. Cualquiera que la pueda haber usado. Va a decir lo mismo. Esta carta es un glitch. Es una carta. Es un jorrón. Es jorrón la mayoría. Las veces del tiempo. Y es muy buena. Y tiene buen pici. Y hay contra derechos. Lo único malo. Por eso está. Por eso está en la mención honorífica. Que no tiene muy buena defensa. Y la velocidad. No es tan buena. Por eso está tan baja. Pasando a la última mención honorífica. Sería Javier Baez. La. La Silver Slugger. La 97. Como ven. Tiene muy buen atributo bateando. Tiene excelente atributo en defensa. Y 80 de velocidad. Que no es nada malo. Esa es la carta ideal en segunda base. Pero. Porque esta carta no está acá. Su swing. Aunque su swing. Lo replicaron realmente para este año. Le hicieron el verdadero motion capture. Dedicado a él. No se transmitió tan bien en este juego. Es como que. A veces. El swing es inconsistente. A veces rápido. O a veces no. Y a veces la bola no sale tan duro. No sale tan duro del bate. Entonces. Para terminar este top. El mejor segunda base. Del juego. Se llama Rogers Hornsby. ¿Por qué? Tiene básicamente. Bateando en segunda base. Esto es irreal. Tiene 125 en ambos lados. Y tiene 103 de poder. Y 110. Para derecho. Para sur. Sur de derecho. Respectivamente. Esta carta bateando. Tiene uno de los mejores swings. Que puedan existir en el juego. El swing de él es súper cómodo. Vas a meter bastantes perfects con él. Y él tiene un swing muy rápido. Entonces. Te vas a sentir muy cómodo con él a la hora de batear. Y como tiene el contacto máximo para ambos lados. Entonces eso beneficia muy bien a esta carta. Y tiene 70 de velocidad. Y tiene 70 de fildeo. Que es lo suficiente para poder. Para poder defender bien en segunda base. No es. Ni lo mejor. Ni lo peor defensivamente. Como ven. Esta carta me ha bateado demasiado a mí. Es una carta que tiene muchísimos. Muchísimos mejores atributos de lo que muestra. Y yo digo que tiene 125 en todo. ¿Por qué? Porque esta carta. En Legend ha sido una. Va a ser una cacofonía. En Legend ha sido una leyenda. Me ha cargado juegos increíblemente. En Legend batea demasiado. Y todavía hay gente que la usa. Y otra cosa. Su accesibilidad. Esta carta se consigue muy fácil. Está muy barata. Y es muy fácil de conseguir. Por el pack de Beach Ball. Pero eso sí. Tienes que sacar la ronda alta. Pero igualmente. Esa carta es muy barata. Por eso está en el número uno. En este top. Pues nada. Muchas gracias por ver este video. Pues recuerda dejar tu like. Suscribirte. Si quieres ver más videos así. Y pues nada más. Deja tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.